Hola, mi nombre es Joel Rodríguez y estoy muy contento con el programa L.I.A.P. ya que debido a esto mi hijo ha aprendido a cooperarse personalmente hablando dos idiomas y lo más importante que es para nuestra comunidad que nuestros hijos traten de tener un futuro y un porvenir muy importante que tengan un pensamiento de querer progresar ya que mi hijo desde muy pequeño tiene la idea de ser bombero y ojalá su sueño pueda cumplirse entonces si ustedes cortan esos fondos mi hijo y las próximas generaciones ya no tendrán esa oportunidad de soñar con algo que es lo que ellos quieran ser, policías, políticos hasta tal vez algún día podamos tener al primer presidente hispano en los Estados Unidos y eso sería muy bueno para nuestra comunidad debido a que somos una minoría pero quisiéramos que nos tomen más en cuenta porque somos personas que queremos superarnos y es un sueño para todos estar en este país y muchas gracias por escucharnos y por los fondos que dan para nuestras comunidades y principalmente para el proyecto El Barrio y unas felicitaciones para la maestra y los profesores que laboran en esta institución y ojalá continúen con estos fondos para que nuestros hijos sigan superándose gracias